Te encanta ser como que no tenés idea de quién soy Y sé que tenés un póster mío en tu habitación Cada vez que salí de noche escucha mi canción Ella se la sabe de memoria, eso se llama obsesión Viene a buscarme, te come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi fanático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na 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 Na, 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 na Se compró mi perfume para ponerse mi amor Su mayor fantasía es un día si yo Si preguntan por mi video dice que no lo dio Se pone disciplina para entrar en calor Viene a buscarme, te come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi fanático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na 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 Na, 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 na Yo entiendo que te pasa, si sos tan solo un niño Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño Yo no tengo enemigos y no los necesito Y vuelvo en el fin de que te firmo el acertito Quiero gustarme, te come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi fanático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na Na, 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 na